¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shapples! Soy hoy desde el 471 al 480. En el anterior episodio conseguimos los Pokémon que nos faltaban del Safari. Y hoy vamos a ir a por las primeras pases especiales y empezaremos por Weimer. Afortunadamente estoy hecho de monedas ahora, así que voy a ir al ataque. Usaré mi de inicio porque no me fío. 15 turnos y vamos a por Weimer. Me va a interferir ahora. Es lo malo. ¡Muy bien! A ver por dónde atacó. Lo otro que es la morsa. Digo la ballena porque tiene fuerza. No hemos quitado la mitad y van bastantes movimientos. ¡Al ataque! No ha tirado Wildman. Digo ha tirado cristales. 9 turnos. ¡Alea ya estáis! ¡Venga vamos! Podemos darle caña Conseguido cuatro turnos restantes Nivel 471 superado ¡Yú! Dos de mínimo, 18 máximo Se salió Puedo lanzar bols cuanto quiera ¡Tengo monedas! Otra más ¡Ya está! ¡Tenemos a Wailmer! La Wailmer es nuestra Con Torbellino Que retrase interferencias Patucan las narices Al enemigo, no a mí Y ya tenemos la fase de Sidu Lo malo es que no tengo partidas Así que espérenme un momentito Vamos a darle caña ahora a este A Sidu Le quiere solo dos Pokémon más Así que voy a ir a por Gengar Y a ver si no nos causa problemas No lo creo Pero Ya sabéis que Pokémon Shuffle Es un juego de desconfianza pura Ocho turnos Y a May Que me he equivocado Por haber puesto a quien no debía Es fuerte Bastante fuerte ¡Tengo monedas! de este no nos vamos a librar fácilmente de tener que volver a él vale, me ha sobrado un solo turno ahora a ver si lo cogemos que para mí también es importante cogerlo y con esto tenemos un 11%, muy bajo vamos a ver, uno, dos más o menos imposible 22, oh, que a 100 de oro por lo que tenemos un 51% de ganarle a ver si es posible va adentro, Sidu y ahora vámonos a por el siguiente que es una repetición de Kleski para ello voy a poner a mis buenos amigos y encima todavía tengo 77.000 monedas vamos a ver si este Kleski no es un problema parece que sí si el primer original era un problema este segundo es peor bien me va a quedar cada vez menos podría evolucionarme podría evolucionarme bien, ya tenemos el Mega ahora es cuestión de acabar con el rápido Mega, destruyelo no me gusta dónde está yendo esto no me gusta dónde va está yendo esto no me gusta nada estoy con 4 turnos restante y esto empeorando vale ahora a ver cómo sale esto dos turnos estoy apretado dos turnos estoy apretado sí que sí lo hemos destruido sin ojetos es lo que más importa bien hecho bro rock baby y el siguiente es Pichu lo único es que no tengo monedas así que digo partidas así que en un ratito nos vemos el siguiente al que vamos a cargarnos es Pichu para ello voy a nuevamente a trasladar a mi amigo acá y voy a poner ahora a Rayquaza ya tiempo que no le uso así que voy a usarlo para ver si consigo la victoria vamos allá sin objetos son 12 turnos no sé cómo va a empezar esto por qué no me lo imaginaba traslados bien ahí estamos al menos hemos empezado con un buen punte el único problema es que ahora va a llegar otra vez la problemática pero vamos a intentar que no sea así ya os recuerdo como os digo siempre estos son a ver ralentizamos el paso de Pichu lo vamos con Mega tenemos el Mega ahora ahora ya podemos seguir haciendo daño ahí va no va muy bien por ahora vale allá está queda poco perfecto lo tenemos nivel 474 superado cuestión de hacerlo bien y conseguir una victoria como ninguna pasamos ahora mismo al 475 Tirtuga a ver como no me fío ni un pelo voy a ir con con mi amigo Ray no no Rayquaza si Rayquaza y como no me fío ni un pelo de las circunstancias creo que la mejor idea será usar los cuatro objetos principales ok como voy sobrado de monedas no creo que vaya a ser tan problema son 20 turnos más 5 25 que si puedo hacer la S a la directa mejor que mejor comencemos llévalo al límite bien primer movimiento concreto voy a bajar ahora este muy bien pasamos a este sigue ahí dale caña baby como el tío de las audiencias seguimos así 19 turnos no falle ataca mega destrucción pura y dura seguimos así me gusta mi shuffle con cocos ultra bueno vale 15 turnos todavía y ahora tú mismo y ahora tú mismo listo me han sobrado 12 turnos o sea 7 en base 5 pero hemos superado el nivel 475 con un buen ritmo vamos a ver nuestra probabilidad de captura que con estos turnos se nos sitúan con el 31% ya estamos no hay oro vamos a las balls 1 2 3 se sale 1 2 3 quédate ok me ha costado 9300 pero tenemos a nuestro amigo tir touca con rango ese no volvemos a él nunca más tiene ataque y ahora pasamos al nivel 476 nuflif como no me fío ni un pelo voy a usar voy a buscar a los de fuego y voy a ir a por reshiram porque no me fío ni un pelo por su parte voy a colocar a a raycuasa una vez más y yo no me gusta gastar en todas las bases objetos pero voy a usar un nuevo inicio porque no me fío al 76 tenemos 15 turnos he puesto el mega inicio puede que tenga cause aún así problemas mi amigo pero soy valiente madera tenía que colocar madera espero que no me cause más problemas que esas maderitas del infierno bien ese combo ha estado muy lujoso y ahora ataca vale rayos buen trabajo por ahora solo que no me convenzo todavía alea ya está es siguiente movimiento esta vez si me sobran turnos no va a ser en base va a ser en auténtico el único problema es que me voy a quedar fijo sin la S creí que podría pero me parece ser que si hubiera sido mejor de este movimiento pc otro hubiera conseguido la S pero como no ha sido está claro me he quedado sin S pero bueno 6 turnos restantes nivel 476 superado vamos vamos con la probabilidad de captura que está en el 51% muy bien o sea que como falle la bol podemos lanzar una y a la directa captura directa y ya me quedan 64.000 monedas un fin de semana de cazar monedas para que para no mucho pero bueno tenemos no se ha escapado ninguno por ahora vamos al 467 que es Pikachu hacemos el típico traslado de de pokémons y movemos esto hacia acá y vamos a prepararnos para hacer sufrir a Pikachu que te he hecho un vistazo si hay algo que no me gusta en alguna especie en pokémon shuffle es pasarlo mal aunque a veces pasa lo mal no es lo peor muy gracioso muchos Pikachu vale yo ya no me estoy yo ya he decidido que alteración no me vale la pena así que vale ya está irónico simplemente irónico estoy combinando un montón y todavía no he combinado nada que ayude a mi mega evolución sabes lo único bueno de estas bases absurdas el hecho de que te ayudan a ganar objetos de potenciador o como yo lo llamo regalito podría haber sido pero no lo que es no es otra vez por un turno no consigo la S pero bueno consiguió dos paquetitos y además superar el nivel 4 477 otro menos de la lista estamos a cada vez menos niveles de darle caña hoy conseguimos un rango A y dos bolas de experiencia para Pikachu por lo que ya tiene más mejor habilidad bien hecho ya podemos irnos sin problemas al nivel 478 que es del de Punka Tengo tan poca confianza que voy a colocar a Pupa normal necesitamos a Gengar que por supuesto nos va a ayudar bastante la cuestión de superarlo al fin y acabo es un nivel de 3 Pokémon y cada día shirreando esto va mejorando son 8 turnos para acabar con él los que he tirado son nubes y Punkabush 5 plus digo 5 digo 5 no no digo ir a fuerza 5 va a ser arriesgado pero es que quiero acabar con él más Punkabush tenemos Almiga ya vale regalitos mamma mía es fuerte luego es demasiado fuerte esto va a ser lo peor sí que sí creí que no me libraba pero lo he conseguido en el último turno salvadito yeah baby y encima con un paquetito me recuerden que como no ganen no se lo llevan media nivel lleno y ya podemos pasar al 479 happy esta vez necesitamos a buenos Pokémon de lucha vamos a organizarlos por ataque de lucha de lucha de lucha y buscamos a nuestro amigo el el mejor mega Rayquaza y ahora lo que pasa es que necesito con tiempo porque no tengo ni una partida enseguida vuelvo ok tras mucho rato estudiando ya tengo lo necesario para enfrentarme a Happy New creo que ni siquiera voy a necesitar usar objetos espero vale cinco turnos antes de la interferencia vale ya está bien primer movimiento completado segundo tres turnos para la interferencia estoy pensando como puedo variar la circunstancia de este enemigo así mejor venga ya tío vamos a ver vamos a verlo frenamos a nuestro amigo alias ya está bien vamos como no como no que esto siempre pasa lo mismo venga paquetito bien hecho seguimos como no que llegan las interferencias cristal cristal maldición estoy muy mal eso nunca me gusta alea ya está más cristal no tenemos crudo ya no tenemos vamos a perder ya mismo el derecho a la S acabamos de perder el derecho a la S vamos a ver si podemos superarlo al menos normal bien seis turnos poquito queda poquito ya está ya está tres turnos me han restado me ha dejado un poco mal esto no haber conseguido la S pero bueno hemos superado el 479 pues tirense todos y tenemos paquetito que nos el paquetito y vamos a pasar ya al último nivel de hoy el 480 shift como no me fío ni un pelo voy a usar a pichot y voy a buscar en los juegos me gusta para esto me fío tampoco que voy a usar talon plane y reshidam para evitar el hielo y el cristal ya saben los peores enemigos usamos los tres potenciadores y creo que va a ser buena idea para probar a nuestro amigo pichot pues ya lo dijo Juan Palomo yo me lo hizo yo me lo comó como lo sabía tío como lo sabía ole ole genio total madre ese genio absoluto allá voy muy bien rompebloques bien no ha ido muy bien este yo es que este lo necesito poner en el punto exacto adelante no muy bien el siguiente eres tú bien vamos avanzando otro que no se diga vamos vamos ya sabes lo que a veces ocurre no vale solo hacerlo bien necesitas un montón de potras bien vamos vale vale se me acaba de acabar el se me va a acabar la opción del rango ese intentemos al menos que sea óptimo cogerle vale ahí ya está nada adiós vale todos no tienen buena pista jamás no mal que puse los cinco turnos extra porque hemos superado a shift pero nos hemos quedado sin movimiento 5% no tenemos más pasa palabra no pienso seguir hay otra opción volver a intentarlo y hacerlo bien tengo monedas kilos de monedas se abre ya el camino al 481 pero no no me siento satisfecho así que voy a ir ya que todavía tengo la cantidad indecente de monedas voy a buscar primero a Talonflame porque he puesto por fuego vamos a poner Reshiram Talonflame y Gengar ya me habréis olido que era me voy a machacar a este pues con todo bueno los turnos están bueno los turnos están también vuelvo y seguirá vale ya la he armado me han sobrado 17 turnos al final en base de de 5 o sea 12 turnos me he vengado como suelo decir así se las gasta en la style y ahora con esto tenemos un 65% no me digan que no es mejor que antes no me digan que no es mejor que antes ya lo tenemos y encima le hemos cogido la S nos hemos reahorrado tiempo pero bueno hemos perdido ya en dos vídeos la mitad de monedas bueno amigos espero que les haya gustado hoy también esta entrega de Pokémon Shuffle quedarme con menos monedas es peor para mi en la próxima entrega iremos desde el 481 al 490 y bueno y nos enfrentaremos al diario chao